¿Qué son los condicionantes climáticos? Los condicionantes climáticos o algún condicionante externo terminan siendo importantes una vez que perdiste o una vez que no pudiste desarrollar lo que vos normalmente podés. Cuando vos tenés como objetivo el sueño de un mundial me parece que eso es un tema para mí menor. Yo creo que más importante es el rival que el clima. Yo creo que el rival indudablemente ha marcado ahí en la llegada del actual entrenador una diferencia con el resto de las selecciones. Ha sido una selección que ha hecho muchos goles de local que no le han convertido, que ha ganado todos los partidos. Indudablemente eso lo hace un rival de mucha consideración en un montón de aspectos en los cuales estamos trabajando para tratar de ver cómo podemos neutralizar y ver cómo podemos hacerle daño. E ir a buscar por ahí la chance de la clasificación a ese lugar donde es tan complejo desde el escenario hasta el propio rival que como dije anteriormente por estadística ha sido imposible para todos. Sí, bueno, la sensación que me da en lo personal es una obligación y un compromiso constante. Yo creo que uno se siente con la presión de que el margen de error es muy chico y de que la necesidad y lo que te hace sentir la gente, que para nosotros es lo más importante, es que están muy esperanzados. Y esa esperanza también te genera obligaciones. Entonces por ahí lo que sentimos nosotros desde la proyección o lo que sienten los jugadores a través de lo que le hace sentir la gente en sí nos obliga a jugarnos todo en Colombia ahora y si no sucede, jugarnos la posibilidad acá contra Ecuador. La idea es la convocatoria de, básicamente, la posición que usted me nombra que es entre la entera y de Humberto en sí, tiene que ver con diferentes características. Humberto es un 9 tirado más atrás, Pinilla es un 9 mucho más de área, Valdivia es un 9 falso que lo puede hacer tranquilamente en otra opción. Entonces por ahí siempre lo que buscamos en esta convocatoria en la cual se va a definir si Chile va a clasificar directamente al Mundial o no es tener las variantes que el equipo necesite en el momento que lo requiera. Con respecto a Marcelo Díaz, hoy entrenó ya con más normalidad. Esperamos que siga evolucionando favorablemente para que llegue bien al partido. Pero eso va a depender exclusivamente del tiempo, de su mejoría.